Gracias. 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 What's wrong? She is eating... What's wrong? ... Do you speak to somebody? No. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 El arroz de la boca cuando en la boca no se exclamaba. El arroz de la boca era muy profunda para que fuera por lo que hay. Cuando era posible, aquello muestra al arroz. No, fuera de la boca. El arroz de muchas partes. El arroz de los medis. Cuando estaba en el barco en los años podí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.